Leo 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Leo, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de 7 cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Leo, veremos qué te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Leo? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. Esta es la carta aparecida, cuatro de copas. Tu estado interno se encuentra atravesando un momento en el que no te encuentras en armonía con tu entorno, te parece hostil y sientes abulia hacia todo lo que te rodea. Es imprescindible cambiar esta perspectiva errónea que tienes, y que es la causa de que tu evolución no avance, y de que te sientas como perdiendo el tiempo. Hay varias maneras de conseguir este cambio, alguna de ellas puede venir con la iniciativa del exterior, pero puede ser de espera larguísima, lo mejor es que seas tú la persona activa, y las maneras generalmente serán vinculadas a la relajación, meditación, ejercicios internos, ejemplo, yoga, etc., o tal vez simplemente una etapa en que te propongas durante un tiempo ayudar exclusivamente a los demás sin pensar en tus problemas. En relación a, cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, seis de bastos. Tu meta es muy clara y tu propósito lo llevas de un modo firme y seguro. Buenos resultados de todo esto y además con gratas sorpresas en este sentido. Tu línea de actuación es positiva actualmente y se halla en sentido ascendente. Los frutos de tu esfuerzo vas a comenzar a recogerlos ya. En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, cuatro de pentáculos. Tu poca generosidad y el apego que expresas por tu trabajo y tus posesiones, hacen que esa persona con la que compartes tu vida se sienta sola, poco importante para ti y puede conducirla a pensar que no eres la pareja que consideraba idónea, este pensamiento puede llevar a consecuencias de separación y o divorcio. Lo mismo te digo si te hallas soltero, y buscas alguien estable con quien compartir tu vida, no lo vas a encontrar fácilmente pues tu tiempo y tu esfuerzo principalmente lo dedicas, según esta carta, a ganar dinero, a trabajar, y quien sale contigo lo nota, no es la mejor manera para encontrar una estabilidad, continúas en soledad. En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, tres de pentáculos. Gran aumento de tus beneficios y entrada de ingresos económicos es la tendencia ahora. Has conseguido construir muy bien tu seguridad en base a las inversiones, y ahora se te presentan los esperados resultados. Te encuentras viviendo un tiempo en el que ves los frutos de tu esfuerzo como resultado, son ganancias bien merecidas. Buen estado financiero. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, caballero de bastos. Carta que indica cambio, ya sea forzado, ya sea decidido. Si eres empleado. Necesitas un cambio de empleo, puede ser que se te presente inusitadamente y de forma rápida. Posiblemente para bien. Si eres propietario de negocio. Cambios diversos dentro del negocio. Un empleado de tu negocio y que es muy bueno, intentará marcharse afectando el ritmo acostumbrado. Posibles divergencias con un socio que podría marcharse, tal vez para bien, ya que puede ser interesante que no tengas que compartir decisiones en cuestiones de negocio. Posición que indica en todos los casos cambios promovidos para evitar situaciones hostiles en este ámbito, y también cambio de empleo y o cese del que se tiene. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, haz de pentáculos. Tu estado de salud se presenta excelente actualmente, sin problemas de ningún tipo, aunque deberías descartar excesos en tus comidas y bebidas. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, 8 de pentáculos. Tu deseo tiene la posibilidad de cumplirse rápidamente en el caso de corresponder a un ámbito material. Se descartan obstáculos visibles que impidan ver satisfecha tu ilusión. Buen pronóstico para tu asunto. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a, tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, 10 de copas. Sí completo a tu pregunta. En tiempo, calcula de 10 a 15 semanas. Buen presagio de futuro. Punto todo se encuentra en orden positivo. Tranquilidad y continuidad. Armonía y felicidad. Plenitud interior. En relación a, tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, el sumo sacerdote. Te vienen unos meses de tranquilidad, por fin parece que vas a poder tirar adelante estos asuntos que tenías obstaculizados hasta ahora debido a no disponer del tiempo necesario. Se te ve influenciado por parte de un hombre mayor que va a ayudarte. En relación a, tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, la emperatriz invertida. Muy malas relaciones de pareja en el futuro inmediato. Ve con ojo con una mujer que conoces, puede acarrearte problemas importantes. Dificultad para el embarazo. No esperes demasiado de tu pareja, puede fallarte. En tiempo, tu pregunta se demora a de 7 a 8 meses. No a tu pregunta. En relación a, las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, 9 de bastos. Menos de 9 meses, pero más de 6. Sí completo a tu pregunta. Adelante con tu idea. Tienes la fuerza necesaria. Inversión positiva. Recibes el dinero que te deben. Se aceptará tu propuesta. Persona correcta, pero debes mantenerte firme. En relación a, lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, 4 de bastos. Época que se mantiene correcta. 4 meses en tiempo. Sí a tu pregunta. Inversión rentable. Puedes confiar en tu socio plenamente. Idea muy positiva, adelante. En relación a, tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, reina de espadas. Sin problemas en este apartado. Todo normal. Si a tu pregunta. En tiempo, 6 meses. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, 9 de espadas. Tu deseo queda sin cumplirse. En tiempo, 9 meses. Mal augurio. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo Leo hoy. Raida. Comunicación, viaje. Raida es una de las runas que pertenecen al ciclo de la realización personal. La comunicación es el mensaje de esta runa. Raida simboliza el ajuste que tiene dos caras, dos elementos, como la fusión de la tierra y el cielo. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Aunque es viable y correcto que haya una unión, esta no puede forzarse de ninguna manera, debe haber un proceso, un camino que unan los polos, situaciones o personas, debes intentar y conseguir regular el esfuerzo desmesurado en tu viaje. Cuando dicho proceso se haya realizado por si solo acontecerán los resultados esperados. Para conseguirlo deberás reforzar tus valores internos para a su vez reforzar tu yo interno, ya que ambos los tienes descuidados. Será precisamente aquí donde encontrarás la respuesta que estás buscando. Se trata pues de realizar un viaje interior principalmente. La noción de que la cantidad hace la fuerza no se aplica aquí. Esta runa contiene en sí misma la alegría, ya que, en esta situación podrás ver el final de la trayectoria en el asunto que te ocupa. Deberás entender que el tema material no tendrá que mezclarse con este viaje interno que realizarás. Te aconsejamos que te mantengas aislado de la gente que hasta ahora ha compartido tus cosas, repetimos que en este caso la cantidad no hace la fuerza. Si todo ello lo haces con rigurosa exactitud en tiempo verás como los resultados no forzados se manifiestan espléndidamente. Terminamos hoy Leo con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Atenea. No corres ningún peligro por ser poderoso. Sabes cómo ser poderoso de una manera cariñosa que beneficia tanto a los demás como a ti mismo. Has tenido miedo de tu propio poder. Te preocupa que otros te desaprueben o te dejen si permites que brille tu verdadero poder. También te ha preocupado que puedas abusar de tu poder y que tu energía masculina se desequilibre. Estoy aquí para ayudarte a revelar tu poder y el de otros de una manera que mejore tus relaciones, tu autoestima y el propósito de tu vida. Tu poder proviene del amor de Dios. Tú que estás hecho a la imagen y semejanza de tu creador tienes un poder ilimitado dentro de ti ahora mismo. No eres capaz de abusar de tu poder porque tu chakra del corazón se ha abierto como una flor. Piensa en una persona a la que admires, que sea a la vez poderosa y equilibrada en sus energías masculinas y femeninas. Tal poder es hermoso. También amplifica tu curación espiritual y tus dones psíquicos. Eres un trabajador de la luz fuerte y poderoso y Dios necesita que aceptes y reveles tu poder. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Leo, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.